Radio Prensa No, además son derechos garantías que tiene un inculpado con las nuevas reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales son medidas cautelares que se pueden solicitar solicitando también la abreviación del procedimiento judicial No, la verdad es que ahí no hay nada político. Los juzgados lo resolvieron la semana pasada y el domingo Oiga, pregúntale entonces ¿regresó los 11.6 millones? Porque va a haber una reparación del año Radio Prensa